No te rompas, si es que yo ya fluyo en esto voy lanzando bombas Parece que este te trastorna Regalo el 4x4, gano de todas formas Ganas de todas formas, pero eres el perdedor Se rompe tu gloposoma, así como se rompe tu cerebro Yo soy de negro, pero hermano soy mejor Simplemente en el partido Charle siempre es goleador Charle siempre es goleador, pero en el partido El problema es que en el partido era socialista el weón Entonces deje de decir que tú eres goleador Si solamente quería diplomático el campeón Diplomático el campeón, yo en la constitución Pero siempre ayudando al oblero en la situación Porque mi ritmo está en contra de esa expresión Siempre socialista hermano, en contra de represión En contra de represión, timer toma represalia Entonces si tú eres el mar, tengo represas varias Yo tengo sutileza con las frases legendarias El deje y maneje, las tuyas no son necesarias No son necesarias, incluso ya son varias Pero hermano esto ya va combinando En contra de la acción, en contra de represión Pero siempre hermano, como el país va mejorando Como el país va mejorando Pero no es gracias a ti Quizás es gracias de gente que se esfuerza por ahí Entonces realmente eres inconsecuente Si es que un país crece, solo será por su gente Si, solo crece por su gente La verdad es que hermano, voy rapeando en el puente Y voy serio La verdad es que esto es diferente Siempre crece por la gente Porque el pueblo ayuda al pueblo Oye, pero parece que en esto yo nunca me olvido Si en frase esté cautivo Parece que en esto llego y te derribo Tú eres Allende, no porque quedes cautivo Es normal que hoy día te hayan desaparecido Te hayan desaparecido Te hayan desaparecido Pero la ciencia no está perdido Porque Allende muere por toda su gente Y el recuerdo sigue vivo El recuerdo sigue vivo Pero que me has contado Si muere la persona, tu recuerdo aquí es borrado Entonces parece que es normal que seas pobre Y le meto balazo a quien pronuncie tu nombre La verdad, la verdad no está baleada Si corto tu mentira con esta espada Y gracias a él, se nacionaliza el pobre ¡Buenos hermanos! ¡Un aplauso, brother! Decisión del jurado en 3, 2, 1 ¡Pasa timer, brother!